Hola que tal familia, bienvenidos a mi canal, soy Frens69 de Zona de Gamers Hoy os traigo un juego de Playstation 5, Bulwark Falconer Chronicles Un juego de construcción, bastante innovador, de la mano de Wire Productions Los cuales nos han cedido esta cake para que os pueda traer este contenido El juego está en oferta por 14 euros 13,99 Y a partir del 12 de septiembre, volverá a precio normal 19,99 El juego está bastante chulo Lo que más me ha gustado es la forma innovadora de construcción que tiene Y, sobre todo, que cuando construyes algo, alrededor se crean diferentes construcciones como casas, negocios y demás La verdad que está muy guapo ver como la propia ciudad va mejorándose por sí sola Mola mucho Venga, ahí lo tenéis Pues ya estamos aquí en Bulwark Falconer Chronicles Bueno, como ya os he comentado, este juego es de construcción Donde tenemos que liderar diferentes facciones Y crear diferentes asentamientos Tenemos la zona de ajustes Pues el idioma, que está en castellano, se es de agradecer Los textos en castellano El tema de diferentes cosas Para activar o desactivar el color de la facción El volumen y demás Aparte de eso tenemos el tema de los controles La ayuda del juego, que os define más o menos lo que hay en lo que es el juego en sí Las rutas, lo que son las torres, eventos aleatorios, asentamientos, el combate, etc. Es un resumen más o menos Cuando le damos a iniciar Empezaremos lo que viene siendo el modo campaña El primero es una parte de tutorial El segundo es otra localización distinta Y el tercero, idem de idem Estamos hablando de diferentes localizaciones En las cuales empezamos con diferentes inclinaciones políticas ¿Vale? Podemos, si le damos a la X Continuaremos La partida donde la hayamos dejado Continuamos la partida donde la hayamos dejado Y aquí podemos ir creando diferentes cosas Y veréis como funciona la mecánica para ir creando las cosas Si le damos al joystick izquierdo o derecho hacia el lateral Iniciaremos aquí la parte de poder hacer un poco la partida a tu gusto Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo Cambiando de facción Publicación inicial cambiándola Cambiando a ver si en vez de tener extractores de cada Dos de cada, uno de cada Alcance de extractores abajo, alto Encuentros con hostiles habilitados o deshabilitados, etc. Bien, la construcción libre Bueno, pues como decía nuestro amigo Tom Aquí se trata de construir libremente Bien, empezaremos sin nada, de nada, de nada Tenemos nuestro Zeppelin Accedemos aquí al mapa general Donde veremos por donde están los recursos, etc. Aquí vemos lo que es el mapa total del juego Con todas las islitas y todo el rollo que hay Estos iconos son iconos de materiales Vale, aquí estaría el hierro Y este sería otro material Entonces Con la X Nos vamos moviendo El Zeppelin se va moviendo Vamos a intentar acercarnos A donde está el cierro Porque a la larga Necesitaremos bastante hierro Lo que nos está saliendo ahí Eso que nos está saliendo ahí Es para hacer el asentamiento Bueno, aquí por lo visto Podemos hacer Un aserradero ¿Veis que sale en la sierra? Pero nos interesa acercarnos aquí Que aquí es donde tenemos Muchos más materiales Si en vez de ir poco a poco Quedéis ir más rápido Podemos darle así a la X Y cuando salgamos Ir a solo Ahora se trata de Buscar una zona En el modo campaña No podemos buscar una zona En el modo campaña Viene todo predefinido Y tienes que cumplir los objetivos Aquí pues Como estamos a nuestra bolinga Pues Vale Estamos ahí en el medio ya Ok, Mackey Pues Creo que vamos a construir Aquí en medio Aquí construyamos la cantera Bueno, aquí estamos encima Con el icono de la cantera Le damos al cuadrado Y ya se construye la cantera Bueno, nos interesaría Poder construir Nuestra base Vamos a darle a ir Vamos a construir ahí Ahí ya tenemos Nuestra base construida Como veis El cepelín ya se ha ido ¿Vale? Si queremos al cepelín Le tenemos que dar el triángulo Y volver a salir Aquí podemos construir Un aserradero Lo vamos a construir aquí Perfecto Y ahora nos vamos a ir Donde está Para el metal este Este, este Vamos a ir Donde está el metal este Para construir Ahí Ahí Bien Bien Bueno, aquí estamos Casa libre puesta de avanzada ¿Vale? Ahora nos vamos a la casa libre puesta de avanzada Con el cepelín vamos yendo para allá Cuando está así en amarillo Le damos a la X Y ya tenemos seleccionado a la casa Bueno, cada vez que sale un cuadrado Le damos al cuadrado Y estamos haciendo un cimiento ¿Vale? Tenemos que ir creando pasarelas Para unir Los diferentes edificios que tenemos Conforme vayamos creando pasarelas Alrededor de las pasarelas Se iría creando Centros de Casas Negocios Tiendas Etcétera ¿Vale? Ahora tenemos que buscarnos la vida Para unir El hierro Con la otra Con la otra parte Entonces para hacer eso Necesitamos Al pajarraco Bueno, aquí más bien Más bien Más bien Habría que unir Eso es Para que haya piedra Para todos Que queremos hacer ahora Construir una torre Con esto hemos hecho Otra pasarela Creando más de estos Y tenemos la torre Con la torre fijada Si le damos al cuadrado Mejoramos la torre Y la volvemos en piedra ¿Vale? Si queremos mejorar Nuestro puesto avanzada Le damos al cuadrado Y lo mejoramos en piedra A partir de aquí Le podemos volver a mejorar Como habéis podido comprobar Todo lo que podamos Aquí lo que estamos haciendo Es darle Más pisos Mejorar a tope La torre Bueno Para bajar los pisos Tenemos que irle dando al cursor Podemos crear cimientos Por ejemplo así ¿Vale? Serían como pequeños pisos Lo haríamos más largo El cimiento Y aquí podríamos crear Otro pasarela para crear vida Alrededor de De la propia torre Si queremos crear pisos Nos subimos a las partes más altas Y le damos al cuadrado Cuando esté el triángulo Y ahora veis que queda Como una especie de De balcón ¿Vale? La verdad que está gracioso el juego El rollo Pues ya os digo Futurista Pues apocalíptico 40 años en guerra Diferentes facciones Vamos a mejorar esto Y si podemos mejorarlo Y ahora podemos mejorarlo más Necesitaremos hierro Lo más seguro Habéis visto que ha cambiado Es que hemos mejorado La pasarela Aquí también Mejoramos la pasarela Se supone que irá mejor Si mejoramos todo Ahí vamos mejorando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El aserradero no lo podemos mejorar Todavía La cantera tampoco Bien Ahora que pasa Nos falta hierro Para seguir mejorando Y poder seguir avanzando En nuestra construcción Etcétera ¿Qué tenemos que hacer? Llamamos a nuestro Zeppelin Y aquí Ya se verá Ya se ve Aquí está la cantera ¿No? Aquí Por ejemplo Cuando está así Creamos Lo que viene siendo Como una especie De puerto ¿Vale? Ahora tenemos que asignar Diferentes capitanes A los barcos Que haya Si os fijáis Cada capitán Transporta una especie De material Distinto Hay unos Piedra Otros Materia para serradero Y bueno Así va bien Nosotros Nos interesa Coger este cabronazo ¿Vale? Ya tenemos ese designado Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir Donde tenemos La otra base de hierro Aquí ¿Para qué? Para conectar Los dos lados Y poder tener hierro Que no tenemos hierro Ahora aquí Si os fijáis Se une ¿Veis? Como se une Un puerto con otro Lo que estamos haciendo Es creando Una ruta comercial Vale Aquí la ruta Ya está establecida Así que este Ya lo podríamos dejar Y Este lo mejora También ¿Veis? El barco que se ve ahí El barco va De un lado a otro Transportando El material Para que poder Nosotros Ir pues Explorando Y conquistando El mundo Ahora nos movemos Hasta la zona De juego Que tenemos Allá Mira el barco Por ahí va Bien Aquí tenemos hierro Vamos a ver Si podemos Mejorar Por ejemplo Pues Hemos creado Otra pasarela Por ahí Para que haya más Pasarelas Esto Seguimos Creando pisos Para arriba Pisos Para abajo Y la forma De expandir El terreno Pues ya veis Es Creando pasarelas Así vamos expandiendo Haciendo torres Etcétera Si ahora Desde aquí Le damos Al Espera Aquí Y ahora no sale Si quisiéramos Romper El edificio Le daríamos Al círculo Ahora mismo No me interesa Romper Evidentemente Y bueno Pues aquí Vamos Construyendo Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Aquí veis Que va Va haciendo Como La ruta Para que se pueda Seguir la ruta La verdad Que el juego Está bastante Gracioso Gestión Gestión Recursos Etcétera Vamos viendo Aquí El mapa Como va creciendo Si le damos Al Options Pues tenemos Acceso El mapa El mundo Ayuda De juego Modo Fotográfico Controles Y ajustes Como en la parte Anterior ¿Ves como se va Custiendo Todo solo Todo solo Todo solo Está bastante guapo Para Veréis El solo se va Redificando Está bastante chulo Todo bien unido Que no sobre Que no falte Que no falte Vamos añadiendo Pisos Como en la otra Cogemos Y buscamos Diferentes Partes Para poder Mejorar O simplemente Seguir creciendo Hacia arriba Y bueno Este es el modo Libre Un modo sencillo Sin enseñaros Como va El tutorial Ni nada Está bastante chulo Este juego La verdad Y bueno Pues nada Muchas gracias Por seguirme Por ver el contenido Y nos vemos En otro vídeo Chao Chao E Gracias por ver el video.